En un ambiente festivo y con muchas sorpresas, ConstruMás inauguró su franquicia número 18 en Managua, ubicada del Colegio Cristo Rey, dos cuadras y media al oeste. Con esta nueva sucursal, ConstruMás tiene presencia en 50 puntos a nivel nacional en 15 departamentos del país. Colocándonos en lugares estratégicos donde vamos a dar una oportunidad de crecimiento tanto a la ferretería como a la comunidad, desarrollándolo con capacitación, asesoría técnica, entregando materiales de calidad a precios muy competitivos. Estamos apuntando a que vamos a ser en este sector líderes en la venta.